¡Voy a suicidarme! ¡Phil! ¡Baja de ahí! ¡No! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Sé razonable! ¡Ya no aguanto este maldito trabajo! ¡Ni soporto más a esos asquerosos adolescentes! ¡Voy a acabar con esto! ¡Espera! ¡Te conseguiremos ayuda! Ya sabemos que Bobby no es el asesino. ¿Quién será? No lo sé. Bueno, pues si anoche estuvo en tu casa, ¿por qué no te mató? Pues porque solo busca molestarnos. ¿No lo entienden? Nos tiene justamente donde quiere. No podemos ir a la policía. Solo está ahí, observando y esperándonos. ¿Qué estás esperando, eh? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estás esperando? ¡Júdrete! ¡Gracias! ¡Gracias!